¿Qué es las instancias de cooperación? Estas instancias de cooperación son fundamentales porque lo que permiten es que los países tengan exigencia, tengan que medirse de alguna forma con indicadores que se consensúan, para que las políticas públicas que vayan avanzando permitan cambiar esos indicadores, desde expectativas de vida, desde suficiencia en materia de pensiones, desde acceso a los distintos tratamientos, y por lo tanto que los países se comprometan a entregar información a estas instancias internacionales. De alguna manera va potenciando la capacidad que tienen los países de solicitar ayuda cuando ven una buena práctica que hay en otro lado, y por otro lado ofrecer las mejores prácticas que hayan tenido y los mejores resultados que se hayan dado en sus respectivos países para ponerlo a disposición de la comunidad entera en la región. Así que esta instancia de seguro, con el trabajo que se ha recorrido, vamos a poder asumir por los próximos años el que los países puedan avanzar en los derechos de las personas mayores, que es algo que al presidente Gabriel Boric en este gobierno es de las principales prioridades.